Hola amigos, ¿cómo están? Espero que muy bien. Hoy vamos a hablar de la ambición. Es algo increíble. Cuando la ambición de tener dinero y riqueza posee a las personas, se convierte muchas veces en una grave enfermedad. De hecho, al ser humano no le hace falta tanto como a veces pretende ver y creer que son felices y vivir bien con las riquezas. El simple hecho de ser autosuficiente y vivir en libertad ya es generador de bienestar. No necesitamos más. El mantenerse trabajando crea por sí mismo salud física y mental. Hay quienes se pasan la vida trabajando con toda intensidad para acumular dinero, bienes, posesiones, y cuando se dan cuenta y voltean la cara al ver el pasado, ya son las doce de la noche en su propia vida. Ya es demasiado tarde. El tiempo se agota y ya es irreversible. ¿Qué se hace? Está escrito en Eclesiastes que el rey Salomón escribió, El que ama el dinero no se sacía de ella, y el que ama las riquezas no aprovecha sus frutos. También esto es vanidad. Yo no estoy diciendo ni aceptando realmente una posición mediocre de vivir en la pobreza y así. No. Simplemente es dar lo mejor de nosotros mismos cada día. Darnos el tiempo adecuado y suficiente para disfrutar el fruto de nuestro esfuerzo. El resultado positivo siempre lo veremos después, cuando tú pones tu esfuerzo. Hay un cuento muy interesante. Había en Rusia, en un lugar, había lo que le llamaban un mujik. Un mujik era un pequeño terrateniente. Y en este pueblo que estaba cerca de las estepas siberianas, le ofrecieron a una persona la cantidad de mil rublos y toda la tierra que él pudiera abarcar caminando todo el día, o sea, 24 horas, de la noche, de la mañana hasta el otro día a la mañana. Entonces, imagínense, si a una persona le prometen eso y le prometen también dinero, pues claro, va a caminar y caminar y va a tratar de caminar todo lo posible y abarcar su tierra. Entonces, no puede caminar derecho, 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 porque nunca va a cerrar el ángulo, ¿verdad? Tiene que caminar en cuadrado para llegar al mismo lugar donde comenzó y así marcar su tierra. Entonces, ¿qué pasó? Él dijo, bueno, voy a hacer esto. Voy, voy, voy a caminar y caminar y caminar lo que más pueda. Entonces, desde que aparece el sol, hasta que volviera a aparecer el sol, tenía que caminar. Y empieza, camina, 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 y camina, camina, llegó a un lugar y volvió, empezó a caminar al lado izquierdo y caminó, 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 y luego volvió otra vez, así a doblar. Y ya había llegado a su lugar, a la meta, casi, casi, vio que era medianoche, todavía tenía tiempo. Y llegó a la meta y dijo, wow, qué mal está esto. Fue marcando su camino, dijo, está muy mal, está muy chueco, voy a volverlo a hacer. Entonces, volvió a empezar y ya él estaba totalmente acabado. Estaba totalmente agotado. Y sin embargo, se dio cuenta que el amanecer venía y él no había alcanzado su meta. Frustrado, empezó a correr, a correr, a correr, ya no podía más, ya no aguantaba los zapatos, entonces se quitó los pies, empezó a sangrar los pies y ya no aguantaba más. Se dio cuenta que todavía le faltaba un kilómetro y el amanecer ya había comenzado. ¿Qué pasó? Empezó a correr con los pies ensangretados y todo y de tanto esfuerzo y tanto cansancio se desplomó y se murió. No alcanzó la meta y aparte se murió. ¿Qué hizo el gobernador de la aldea que le había ofrecido todo eso? Tomó una pala y se la dio a su empleado y le dijo al empleado del Mujic, de aquel ruso, ¿no? Dice, toma la pala, entierra a tu amo y toda la gente que estaba viendo el show se fue. El empleado triste enterró a su patrón y se fue. ¿Qué pasó acá? El Mujic, el famoso este, se quedó sin tierra. Se quedó sin nada. Por la ambición. Eso es lo que pasa en la vida. A veces por la ambición perdemos todo. Todo. Amigos, no estoy diciendo que seamos conformistas, pero está escrito. ¿Quién es el rico? El que está contento con lo que tiene. Claro, hay que sacrificarnos y dar lo mejor de nosotros, pero no puedes entregar tu vida y entregar todo, 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 todo a cambio de nada. Como esta persona se quedó sin nada. Gracias. 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 Gracias.